Música ¿Qué tal amigos de Youtube? ¿Te dan ustedes un excelente día? Bueno, por fin vamos a hacer el video donde vamos a cambiar a luces LED el mando de control de luces de nuestro Corsa Evolution Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar la pedilla en la posición de cero, simplemente la retira jalándola hacia afuera y listo, ya tenemos la pedilla afuera Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? con un par de destornillador pequeños como estos que están aquí vamos a ir jalando los seguros los seguros metálicos que están aquí y mira, ya tenemos separado uno ahora vamos a utilizar el segundo seguro metálico que viene de este mando de control de luces y bueno, vamos a acercar la imagen para que puedas observar cuál es el procedimiento exacto mira, no es muy difícil de hacerlo simplemente mira, con el pequeño destornillador y haces así y listo ya tienes, ya tienes, digamos, ya prácticamente sacado el mando de control de luces que es muy sencillo de hacerlo mira, simplemente lo retiras, lo jalas y listo, ya lo tienes hacia afuera para poder hacer el cambio a luces LED o cambiar incluso este mando por alguno otro nuevo con más perillas, con más botones que bueno, para los halógenos quedan bien y bueno, ya tengo el mando aquí que es lo primero que vamos a hacer es cambiar este pequeño bombillito que está aquí que es el que te da una luz halógena una luz amarilla, digámoslo así y que bueno, ilumina no tan bien como uno quisiera pero en este caso, si tú deseas solamente reemplazarlo te comunico que este de aquí no es del mismo, digamos, bateaje de los focos de tablero este de aquí tiene 0.5 watts y es de 12 voltios que es lo que lleva nuestro vehículo así que lo que vamos a hacer es cambiarle a LED mira, en este caso estos LED que están aquí bueno, estos de aquí son los de marca Stark como puedes observar la carcasa o el cuerpo es demasiado largo es prácticamente el doble de largo y no nos va a servir lo demás está muy bien pero el largo es lo que nos va a interferir en esta zona que está aquí que al momento de volver a colocar no nos va a permitir cerrar nuevamente el mando en su posición entonces, lo que necesitamos son otro tipo de bombillos que son estos de la misma marca Stark puedes observar estos son también LED mira, son de otra denominación en este caso estos son los L0 110 de 12 voltios contrario a los otros que son L0 de 105 para 12 voltios bueno, aquí está la denominación de los mismos y bueno, vamos a hacer el cambio respectivo con estos que están aquí son de la marca Stark, bueno, alemanes y bueno, aquí está tenemos un par pero vamos a utilizar solamente uno así que, bueno, vamos a sacar aquí como pueden ver, tiene un pequeño un pequeño punto LED es totalmente la base la base plástica es totalmente mira, es la misma prácticamente no tiene ninguna diferencia y se va a hacer muy fácil la colocación de los mismos eso sí, respetándola por la polaridad de los LED que tienes que ver que estén bien, digamos, colocados tanto en positivo o negativo y si no fuera así simplemente lo inviertes y das el cuadro de vuelta respectivo aquí estamos viendo la diferencia con los mismos entonces a esta zona le voy a colocar el LED que le corresponde con su respectiva base obviamente si de repente tú ves que no te no te ajusta muy bien simplemente tienes que hacerle tú mismo los ajustes respectivos como por ejemplo de hacerlo que apriete un poco más que no se suelte, etc. bueno, una vez que has hecho estos ajustes simplemente procedes a colocarlos ya que estos van a entrar perfectamente no te preocupes es la misma base así que lo único que necesitas es colocarlos y darle un pequeño un cuarto de vuelta a la misma para que el LED funcione con normalidad y no se vaya a aflojar y listo como puedes ver ya hemos hecho el primer cambio a nuestro mando de control de luces recuerda que estos de aquí no te sirven porque el cuerpo es la base es mucho más larga en cambio esto de acá al momento de volver a colocar en el socket de corriente en nuestro mando de control de luces no te va a poder entrar perfectamente y ahora sí bueno, ahora sí viene lo mejor vamos a separar a abrir por fin el mando de control de luces en este caso mira, tiene tres pestañas laterales simplemente con un pequeño destornillado la vas a ir aflojando como puedes ver aquí es muy fácil y tiene también tres del otro lado también haces este pequeño movimiento vas aflojando y así vamos a poder ir liberando de a poco nuestra carcasa nuestro mando para poder acceder a la parte interna eso sí antes de retirarlo recuerda que la perilla debe estar en la posición media o en la posición de alta porque si no no vas a poder sacarlo porque se te va a trabar en el momento aquí tenemos ya todos los elementos necesarios como puedes observar este pequeño bombillito es el que ilumina y acá tenemos el leg el sitio donde va el leg vemos que vamos a iluminar toda esta zona simplemente por reflejo lo hace en este caso yo no tengo todos los botones solamente me va a iluminar un par nada más aquí tenemos el sitio donde vamos a colocar el leg o donde debería alumbrarse que son los testigos como puedes observar aquí y aquí también es donde va a ir también un poco de la iluminación que voy a colocar de este lado entonces como puedes observar es muy fácil lo que voy a necesitar son de estas tiras leg en mi caso yo voy a utilizar el color rojo tú puedes utilizar el color que tú necesites y también estos pequeños arneses o socket que vienen en las luces de salón que son muy económicas es lo primero que voy a hacer con el pequeño socket tienes que ver que aquí en esta parte en esta zona vas a soldar este viene a ser el positivo y aquí viene a ser el negativo de la carcasa eso sí suelda bien no cruces los circuitos cuidado te vas a hacer algún cruce de digamos de positivo y negativo y vas a tener un corto circuito en el mismo y yo le voy a colocar este pequeño este pequeño socket para poder hacer un retiro en caso de que necesite abrir la tapa muy fácil así que lo primero que tienes que hacer es soldar aquí estas dos zonas y siempre y cuando que no se junten ni positivo ni negativo bueno aquí ya las tengo listas y ya me van a seguir digamos me va a servir para conectar la corriente a las luces LED bueno ya tenemos aquí las seis luces LED he cortado dos porciones de tres y tres mira esta es la forma que yo le voy a colocar aquí en esta zona yo necesito que se ilumine también del color que yo desee en mi caso es rojo tú puedes decir ponerle colocarle el color que tú prefieras es aquí donde va a ir la iluminación como ves es bueno es un procedimiento un poquito un poquito tedioso pero vale la pena hacerlo ya por los resultados que se van a tener así mismo tengo una base para colocar los demás focos que me van a iluminar en toda esta zona que está aquí entonces tengo dos cortes de tres y tres ahora ya los he soldado como puedes observar tengo dos dos secciones una la que me va a iluminar bueno como te dije el conector es opcional yo lo puse para quitar y poner fácilmente en caso que tenga que abrir nuevamente la caja bueno ya lo he soldado el proceso de soldadura eso lo he obviado porque bueno eso lo tienes que hacer tú puedes mandar a soldar la pieza así como yo la tengo mira en este caso yo lo voy a colocar así para que la corriente que viene aquí por el soque me permite el paso y se ilumine tanto el led que tengo en la parte superior como en la parte inferior que está aquí así que mira es es muy fácil colocarlo bueno tal vez te va a parecer que fuera un poco un poco complicado pero la verdad no lo que más te demora es en soldar los led bueno digámoslo así porque si sabes soldar no hubiera ningún problema puedes llevarlo a soldar en un sitio donde bueno de confianza electrónica etcétera aquí este bombillito va todavía a iluminar la zona la zona frontal digámoslo así tal vez de la perilla que es lo que vamos a ver tal vez al final esta zona no la toques la de la perilla porque podría saltarse algún resorte en especial así que es preferible que mantengas la perilla en su sitio mientras esté sueltan las dos carcasas y bueno ahora lo que corresponde ya es unirlo ya conecté el soque como puedes observar bueno lo estoy haciendo con una mano por eso no tienes todo el procedimiento lo único que hace es ajustarlo mira apretarlo y listo eso sí en la posición media recuérdalo porque si lo pones en cero no va a cerrar para nada esta caja y puedes estropear algo del submecanismo interno lo único que tienes que hacer es apretar y mira bueno aquí está tenemos aquí la perilla vuelvo a repetir la perilla en la posición media o en la posición de máxima luz bueno vamos a comprobar antes de colocarla vamos a comprobar que todo esté cerrado todo perfectamente sellado mira aquí tenemos ya colocado el respectivo bombillo y entonces bueno vamos a ver hacer el movimiento de las perillas que funciona bien mira no ha tenido ningún problema entonces lo único que vamos a hacer ahora es colocarlo es muy fácil simplemente presionas lo envías hacia el fondo y listo ya está colocado mira todo tienes que verificar que todo funcione que tenga la funcionalidad que tenía desde un inicio eso sí bueno es un procedimiento un poquito complicado de hacer como ves ahora sí ya me encienden las luces estamos en el día mira como ha quedado yo le puse que lo ilumine esta zona de aquí bueno si no dejas que la zona que estoy señalando se ilumine solamente con el bombillo blanco que le conecté para esa zona bueno iluminaría más todas estas partes de abajo pero no tengo los demás botones que son de las luces auxiliares que bueno tal vez en un próximo video las esté colocando y mira así es el funcionamiento en el día ahora sí vamos a ver cómo se ve en la noche y mira se ve espectacular a mí me encanta bueno lógicamente estas luces van a prender cuando esté abierto el switch o encendido el motor que es lo ideal y como puedes ver en la sección que de la perilla que señala todavía se ve el puntito amarillo y se ve muy bien al menos en la noche hace juego con toda la iluminación que yo tengo en mi vehículo que en su mayoría bueno toda toda es de color rojo miren aquí incluso las luces de las puertas los hilos de neón todo se ve espectacular sin llegar a ser demasiado demasiado tosco o agresivo hacia la vista entonces así es como ha quedado mira la iluminación LED me está alumbrando también incluso en el regulador bueno lastimosamente por la cámara no le puedes apreciar toda la iluminación en su mejor esplendor pero ha quedado muy bien la verdad si ha sido un procedimiento muy muy un poco un poco trabajoso en el sentido de pensar cómo tienes que colocar las luces pero al momento de soldarlas no habido ningún problema así que bueno si haces todas estas recomendaciones con total seguridad lo vas a poder hacer en mi caso yo escogí la tonalidad de color rojo como te digo es la luz ambiente que yo tengo en mi vehículo y bueno tú puedes utilizar la tonalidad blanca en este caso aquí sí tiene la tonalidad blanca en el regulador e incluso en la perilla del selector bueno espero que les haya gustado este vídeo adiós ching ching Gracias por ver el video.